Desde hace algunos días la Administración Municipal de San Gil viene realizando mantenimiento a un sector de la Carrera 19 que se encuentra sin pavimentar, vía que el anterior alcalde gestionó para poder habilitar y que ahora es fundamental para varias comunidades del municipio. Desde que la variante nos ha generado una serie de conflictos a las zonas de Jodiago, Olor y Cucharo, ahí nos comprometimos con el banco de maquinaria que se hizo la gestión ante el departamento, con una retro, con un vibro, con una pajarita, con una volqueta, estamos haciendo el mantenimiento total de la vía San Gil Cabrera, son 12 kilómetros, al igual que trasladamos rápidamente hacia el sector de la 19 a unir con José Antonio, porque esta vía estaba deteriorada y había bastantes reclamos del transporte y de los usuarios de esta vía y se hizo el mantenimiento de la misma. Luego volverá a continuar los trabajos para terminar la vía San Gil Cabrera, algunos sectores de la parte de Divino Niño y va hacia la zona rural para hacerle mantenimiento de la malla vía rural en su totalidad. Son 200 metros los intervenidos por la Administración Municipal de San Gil en este sector, el cual requiere la compra de algunos predios para la total culminación de la avenida 19. Eso es un propósito, pero quiero advertirle a la comunidad, hay terrenos todavía que no se han comprado, que fue que dieron permisos y todavía no siguen siendo propiedad del municipio, tanto en el sector de la 19 de la Villa Olímpica que conecta a José Antonio Granada, como en el sector que conecta con el terminal a la altura del ingreso hacia El Jovito. Estos terrenos todavía son deprivados, que ahí hay demandas y que hay que entrar a resolver, inmediatamente es el tema de gestión predial en su totalidad. Por su parte, la comunidad del sector José Antonio Galán comenta los beneficios que le ha traído la habilitación de esta vía. ¿Qué es importante? Porque es que van muchos carros, tanto como motos, carros pequeños, turbos, que van a llevar por allá mercancías a las tiendas, mercados. Para la comunidad, muy importante porque es una vía, ya puede ser uno decir que principal porque más cogen esa vía, porque la otra vía está ahorita muy dañadita, pero agradeciéndoles a las otras administraciones que se abrió esa vía y esta la está reforzando para poderla arreglar muy bien.